Señora Arcelia Arroyo Cervantes, quien también se dedica a la restauración de imágenes, nos comparte la historia de un niño dios que restauraron hace aproximadamente 8 años. Mire, este es de una familia de aquí de Chignahuapan, por lo que nos dan a enterar. Este niño es de Guatemala, sus papás se dedicaban al comercio y en una ocasión que fueron a Guatemala se trajeron el nacimiento y al niño. Este niño es representativo cuando el niño Jesús tenía 3 años, por eso es que el niño en su nacimiento lo representaban paradito ya, porque realmente trae para estar paradito el niño. Este niño es herencia de los papás y ora la familia. Ella tiene aproximadamente como 9 años que sufrió un accidente. Por lo que nos comenta la familia, empezó en el altarcito que tenía, tenían unas veladoras, se rompieron o no sé qué pasó, empezó a incendiarse las cortinas y todo eso, entonces a la vez el niño cae, hace ruido y se despierta la familia. Por eso fue que se dieron cuenta que se estaba incendiando ahí lo de su casa. En su desesperación, una de las hermanas, al ver al niño ya todo quemado, lo van y lo meten al agua, truena el niño y ya quedaba realmente en varias partes. Ya unas hermanas querían desecharlo, otras decían que no, que el niño tenía que quedar bien, porque era un recuerdo de sus papás. Vinieron o nos los trajeron y ya mi esposo, el señor Ángel Gasca, ahí fuimos reparándolo poco a poco y ahorita, mire, aquí está todavía el niño, las hermanas que querían que se desechara, vieron que no hay imposible para el niño Dios, porque el niño Dios quería quedar nuevamente en esta familia. Esta es la historia de esta familia y ya tienen, de por sí esta familia, tiene más de 15 años con nosotros trayendo a sus niños a vestir. Tiene, le digo, más de 15 años que nos han estado trayendo a sus niños, porque no nada más viene él, vienen alrededor de entre 6 a 8 niños que nos traen a vestir. Que pues que las nuevas generaciones que vienen no se les olvide tomar en cuenta lo que nos han inculcado los padres, los abuelitos, a que en estas fechas, tanto el 24 de diciembre, que es la arrullada del niño Dios, como ahorita, que es para el día de llevarlos a presentar a la iglesia, venirlos a traer, por humilde que sea que su ropita que les compren, pero que estrenen ese día, porque como nos decía también una clienta que lamentablemente ya falleció, él nos da todo el año y yo creo que es justo que una vez al año lo pongamos muy guapos, como siempre, él que está, pero que estrene, por humilde que sea baratita su ropa, pero año con año que estrene su ropa.